Saludos Corillo, aquí Yero, otro video de reacción En la anterior hablamos un poco de Infra Hoy vamos a estar hablando un poco de la banda que se llama Light the Path Entiendo que son boricuas también Esta canción se llama Cicatrices Vamos allá Ok Ah, me gustó eso, el de la pistola Este, me gusta el look del video Están como en un almacén Ok, el cantante está, ¿verdad? Está tirándose el growl, pero es español Tirándole tres partes Por lo menos ahí, el bajista tiene un dingo el blanco Bajo, le metes El baterista con la vainita de las orejas La fría es la que ya sabré No por qué aguantar No te vas a escapar No hay explicación Pase lo que pase O entre tú Esa mezcla de gritar del growl Y una voz melódica Está interesante, me gusta ¿Verdad? Es como que el relief de la canción El coro Igual que Infra Que la banda que vi En el video pasado La mezcla, ¿verdad? No sé dónde ellos están grabando Su música Lo que es Infra Y lo que es Live De Paz Pero A mi parecer Es buena mezcla Buen sonido, ¿sabes? Al nivel De las bandas ¿Verdad? Ya reconocidas Tienen una buena calidad de sonido Visual también Y obviamente Son musicazos Las composiciones Están bien hechas El group Que hablamos En el lado anterior Están peleando Vamos a ver la actuación Me gusta Me gusta el coro Vamos para el bridge Ahora es que se va por esto Bueno Y otro yo Pero honestamente Ahora me di cuenta Que tiene sus títulos Ahí es ¡Oba! Esos breaks Me gustan Esos breaks De que se quedaban ¡Cagan! ¡Pah! Me tripean Porque es como que Es como si estuvieras Volando ahí ¡Plah! Y cae ¿Qué afinación estará? Está bien ponchado La guitarra ¿Sabes? La banda en general Oye, el boom ese ¡Ja, ja! La actitud está ni idea Por lo que veo La letra es de un amorío Un desamor ¿Verdad? Está interesante La cicatriz Y por lo que me he dado cuenta Hasta ahora Los coros Por lo menos Las veces que ha pasado A mi entender ¿Verdad? Me puedo confundir La primera vez que lo escucho Por lo menos El groove de la batería Y el bajo Si no me equivoco Era como que diferente Este ahora La batería está como ¡Pak! 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 Y los anteriores Fue diferente Creo Espero no equivocarme Pero interesante Interesante Que no se quedaron En la misma onda No hay quien va a matar eso No hay reparación ¡Cicatrices no borran! Uy, duro Cicatrices no borran Durísimo muchachos Aquí tenemos El tema Cicatrices Del live Light the path Súper dura la banda Me gustó Me gustó Tienen buena presencia La música La mezcla Está todo interesante Así que Espero seguir con esto Déjenme saber más Sobre bandas locales Y para Para seguir aprendiendo de esto Me tripea Conocer más gente Conocer el ambiente Que está pasando por ahí Así que En cuestión a la banda Nos vemos en la próxima Y mira Cachen sus gorritas Del corillo de Levittown Este Tírenle Tírenle por Por las redes sociales Cachenla Así que Se me cuidan Los veo